¡Hey! Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video Y el día de hoy estamos aquí en GTA V Con los panas frescos ¿Cómo están guachos? ¿Cómo están bravo? ¡Cantamos! A ver, esta vez traemos Estamos en una carrera Con según esto, superpoderes Traemos ahí unos poderes bien frescos Superpoderes, superpoderes Tampoco, tenemos un cohete Pegado al trasero, ¿eso cuenta como superpoder? No sé, ¿cómo funciona eso del cohete? Pegado al trasero Pues mira bro, para activar Simplemente, agarra velocidad Apreta las nachas ¡Qué pedo! ¡Oh no! ¡Qué pedo! ¡Me mandó a volar! ¡Me empujó! ¡A ver, a ver! ¡Espera, espera, espera! Dijo que teníamos que apretar el culo A ver, apretamos ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Oh, lo bestia, lo bestia, lo bestia! ¡Aprete el culo! ¿A qué ya te le robaron estos cohetes? O sea, lo siento Frank Que no me pegues con tus culos, con tus nalgas ¿Qué? A ver, yo estoy haciendo lo que me dijiste Estoy haciendo lo que me dijeron Eh, el poder es con las nalchas ¡Este es peligroso! No lo sé, man Es peligroso porque no se puede girar bien cuando usas ese poder Tranquilos, tranquilos, tranquilos Yo soy experto en nalgas Así que solo hay que usarlas así y... ¡Fuuh! ¡No! ¡Arraba, mi imbécil! ¡Ay, mi externo! ¿Qué no ves que estoy? ¡Está me atravesaste, tonto! ¿De qué te sirve un poder tan grande si no sabes utilizarlo? ¡Pium! ¡Oh, no, no! ¡Sí, sí se utilizó! ¡Sí se utilizó! ¡Míralo! ¡Mírame, mírame! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Me pegué en las pompis! Yo no caí bien ¡No! ¡Sobreviví a la caída! ¡No, no! ¡No sobreviví! Es más largo, Frank ¿Qué dice? ¡Experto en nalgas! Dice, ¿no? No, no puede Creí que podía sobrevivir a la caída con el poder de mis nalchas ¿Dónde estoy? Sí, sí, experto, experto en liarla ¡Ey! ¡Ya estoy adelante! ¡Ya estoy adelante! ¡Ostras, papu! Y nosotros esperándote Y tú desde cuando estás adelante ¡Ven por acá! Es que soy el mejor, bro No puedes superar este físico ¿Ves este auto? ¿Qué intentas? ¡No, a Francisco le damos la mano y nos agarra el trapo! ¡Intento, intento hacer por el trasero! ¡Eh! Mejor dicho A Frank le damos el trasero y nos agarra la nalga ¿Qué? ¡No, no! Bueno, a mí no me agarras nada ¡Yo lo único que quiero! ¡Pero! ¿Qué haces, imbécil? ¿Qué haces? ¡Imbécil! ¡Mira! ¡Me volteaste en el auto! ¡Me volteaste en el coche! ¡Te volteo, te volteo! ¡Ahí está! Eres como una tortuga Gracias, gracias, gracias Ahora tú ¡Vete! ¡Vámonos! ¡Uy! Espera, ¿a dónde vas tú solo? ¿A dónde vas tú solo? ¡Se quedaron super atrás! ¡Eh! ¡Alex! ¡El Ramcord no está superando, guacho! ¡Hay que ser team contra este sucio! ¡Team contra el Ramcord! ¡Ven aquí! ¡Huerden ca... ¿Cómo que team? ¿Eres un viciado al GTA o qué? ¡Que no se puede! ¡Lul! ¡Qué caída, guacho! ¡Qué caída! ¡No se caer, no se caer, no se caer! ¡Ustos! ¡No! ¡Dale, coche! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡What the fuck! Papu, hice ¡pum! ¡Mi trasero no aguantó más! ¡No aguanto el estilo Nautilus! ¡Me comió muchos frijoles! ¡Y ahí va el Ramcord! ¡Que le alcanzo! ¡Que le alcanzo! ¡Uy! ¡Adiós! ¡Ven aquí, papu! ¡Ven aquí! ¡Veo un rico trasero rojo! ¡Uy! ¡Uy, uy! ¡Que me desequilibro! ¡Me desequilibro! ¡No te dijeron tregar mi nalga! ¡Voy! ¡Tú eres mío, bro! ¡Tu cuerpo me pertenece! ¡No! ¿Qué? ¡Ayúdame, Alexis! ¡Tú firmaste el trato, bro! ¡El Ramcisco era esto! ¡El Ramcisco era esto! ¡Yo ahí no me meto! ¡Eso es terreno pantanoso! ¡Ahora sacrificate por mí, bro! ¡Déjame ser el primer lugar! ¡Déjame ser el primer lugar, guacho! ¡Yo merezco, merezco tener la victoria! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡Ahora sí! ¡A primer lugar! ¡No lo dejes ganar, eh! ¡Primer lugar, todos me lo traspasen! ¡A ver! ¡No se encontrarán muy bien el poder del pedo! ¿Sabes? ¿Necesito apretar muy bien las nalgas? Espérame, Alexis ¡Adiós, Francisco! ¡Ahí está, ahí está! ¡Oh, no! ¡Ahí viene! ¡Uy, uy! ¡Volando! ¡Se nota un poco girado! ¡Ostras! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Ni sé cuándo sabes unos trucos, Frank! ¡Qué pedo! ¡Soy tremendo, bro! ¡Es... Todo está en el poder del pedo, bro! De... De... De las nachas ¡Déjame, déjame, déjame, déjame! ¡No me toques! ¡No es por nada, pero este es mi territorio! ¡Pedos! ¡Qué puro frijol! ¡No, nunca subestimes el poder de un frijol, bro! ¡No me superes! ¡No me superes! ¡Déjame! ¡Sí, que sí! ¡Que no me dejes atrás! ¡No, no! ¡El primer lugar es mío! ¡Es mío! ¡Ven aquí, sucia! ¡No, no, no, no! ¡Componte, componte, componte! ¡Uy, soy buenísima! ¡Soy buenísima! ¡No me creías que te iba a dejar solo! ¡Ven para acá! ¡Soy buenísimo! ¡No sé! ¡No sé lo que hice, pero soy buenísimo! ¡Oh! ¡No! ¿Qué le pasa? ¡Es el karma, papu! ¡Es el karma por intentar hacerme cosas malas! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Aquí, Frank! ¡La tu mejor pesadilla detrás tuyo! ¡Escuchen, escuchen! ¡Esto es la vuelta decisiva, eh! ¡Así que simplemente quiero decirles a los noobs que gracias por dejarme ganar! ¡Porque soy buenísimo, serenísimo, serenísimo! ¡Sí, sí, sí! ¡Tú intenta quedar primero que allá voy! ¡Ah, no! ¡Imbecil! Lo único que vas a ver es rezar a carrera cuando te alcances son mis luces traseras. ¡Ya quisieras ver! ¡Hola! ¡Me acaba de retar, papu! ¡No, tú verás mis luces traseras! ¡Bájale al cohete! ¡Bájale al cohete! ¡No tienes poder! ¡Ostras, ostras! ¡Hola! ¿Qué te pasa? ¡Está loquísimo! ¡No sé, pero tengo técnicas maestras para volver a la pista, bro! ¡Si vieras! ¡Me han dado un poder muy grande a un pringado! ¡Soy poderosísimo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú no tienes licencia! ¡Prenas! ¡No tengo licencia! ¡No tengo licencia, pero tengo en mi camino ninja! ¡Haz de ninja! ¡Torpedo mortal! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, no! ¡Un torpedo! ¡Un torpedo de Thor! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ese es el puente! ¡El puente! ¡Adiós, sale! ¡Llegué apenas! ¡No, no, 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 no! ¡Qué fuente! ¡No, no, no, no! ¡Oh, no, no! ¡Estúpido! ¡Me mandó a volar! ¡Qué pedo! ¿En serio? ¡Qué pedo! ¡No me di cuenta! ¡Pero, pero! ¡Tenemos una reunión pendiente con el destino! ¿Son así de easy's todos ustedes? ¡Nah! Yo pensé que me darían más pelea, pero ya vi quién es el rey! ¡Y tu madre! ¡Mira atrás tuyo, tonto! ¡Allá! ¡Adiós! ¡Soy buenísimo! Ríete, ríete, ríete. No sé cómo hago para esquivar todas las vuestras, pero... Uno tiene superpoderes, tiene supersuerte. ¿Eso es un superpoder? ¡Deja mi supersuerte! ¡Deja mi supersuerte! La suerte es para mancos que no pueden hacer las cosas por sí mismos. ¡Ey! ¿Y quién dice eso? El que va atrás de mí. ¡El que va atrás de mí! ¡Franc, está muy bien el bicho que dice! ¡El que ríe por último ríe! ¡No! ¡No! ¡Bro! ¡Pero se sale solo! ¡¿Qué pedo?! ¡Se sale solo! ¡Se sale solo! ¡Es que lo tienes cargado y no lo puedes retener por tanto tiempo! ¡Tiene que salir en un momento! ¡Tengo el tal que lleno! ¡Tengo el tal que... ¡Ostras! ¡Déjame! ¡Déjame en paz! ¡Yo quiero llegar primero! ¿Sabes por qué? Porque es mi destino. Es mi camino ninja. ¡Uy! ¡Ostras! ¡Ya! ¡Ya tú con tu camino ninja! ¡No lo viste! ¡Déjame! Así es como yo paso las curvas. Es mi estilo. Ahora mi objetivo es acabar contigo, Fran. Ya me da igual el primer puesto. ¡No! ¡No! ¡Ven por acá, sucia! ¡Y mi objetivo es quedar en primer lugar! ¡Uf! ¡Vamos! 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 ¡No te muevas! ¡Tremendo! ¡Voltereta con estilo! ¡Vamos! ¡Ostras! ¡Caigo de panza! ¡Ay! ¡Caigo de panza! Yo no estoy muy bien en caer con los aterrizajes. ¡Ah! ¡Ah! Ahí está. ¡Vamos! Pues parece que estamos iguales. ¡Me caigo! ¡Me caí por aquí abajo! ¡Tengan cuidado que hay una caída ahí! ¡Oh! ¿Pero quieres dejarme? Estoy yo muy bien de chill. ¡Ehh! ¡Anda! ¡Es mi carrera! ¡Andando por la vida! ¡No! ¡Esta es mi carrera! ¡Déjame, pan! ¡Es muy malo! ¡Mira, Fran! ¿Qué le pasa? ¡I've seen you, Fran! ¡I've seen you! ¡No! ¡Pero si yo voy! ¡Voy primero! ¡Si yo voy primero! ¿Qué dices? ¿Yo voy primero, fringao? ¡No, bro! ¡Yo voy primero! ¡Yo estoy! ¡Y yo voy tercero! ¡Yo sí que voy primero! ¡Aaah! ¡No! ¡No, no, no! ¡Nadie va largo! ¡Ninguna de estas sucias me va a superar! ¡Porque yo soy el pana más fresco que hoy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué! ¡Deprisa! 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 ¡La victoria está entre tú y yo! ¡Entre tú y yo! ¡Yo soy el que tendrá la victoria! ¡No! ¡No se van! ¡No se van! ¡Es mi victoria! ¡Alexi! ¡Alexi ya está perdido, wech! ¡Ya! ¡Está perdido! ¡Está perdido! ¡Fran! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Me asusté! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡En serio! ¿Qué ha pasado? ¡En serio! ¡Me asusté! ¡Era mi victoria! ¡Me asusté! ¡No te vi venir! ¡Toma, perdedor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, bro! ¡Me te llevo un algaso, literal! ¡Esta victoria se le dedico a mi mamá, a mi papá, a mi perrito y a mis pompis! ¡Suscríbete!